Este es el Mata Fuckin' Remax Mata tan doblete con el racata Un fantasma y esplacata De estrés, chacata Problemas, no hay plástica Esta fulletea la plástica Juanca la problemática Simpática y el le manga en la táctica Cuando llego al party Siempre hago que explote Que los ojos no se noten Si solvamos pal bote En el cuello un lingote Ella quiere mi cadena Pa' colgarlo en su escote Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia Esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su canon Estos gilas no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mis contratos Pero la teca no viene No copian la coreografía Se hacen los delincuentes Y solo tienen palas Cuando nos damos de frente Ratata, a mí no me matan Soy el Matatán Y tu huacha baja con el cacata Racata, y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Y agárrame más duro papi Que se sienta fuerte Que se va que ese turro Huacho bien delincuente Tanto que se hacían Lo tengo de pretendiente Me puse más buena Y más de uno se arrepiente Tete Mira todo lo que traje Bájame pa' que conozca Mi nuevo tatuaje Disponeme de palipón Este modo espionaje Que me doy la vuelta Y te encontras este culo Rapapapam Taca, taca, taca Más duro Me quiere dar Y no me voy a negar Duro Vamos a pecar Con carpa que tome locura Si pinta esta noche Quiero que me de Ratata A mí no me matan Soy el Matatán Y tu huacha baja con el cacata Racata Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo peco Le doy Tra, tra, tra Gil multiplicado por mil Te va que el aguacil ¿Qué me va a decir? La huacha es de Brasil Que viola trajo la pila Sé que es pa' morir Jamás hay que en chill Guachi, guachi Tu rolo tuya es fotocopy Te quedaste pa' los floppy Que yo como tito Ayopi Todo lo que fumo es exotic Clásico a los barbarotis Con la poppy Con la gota Y Sayon Y le no a la yala Tengo moti Esto me sale easy Hasta es mi peor crisis Pa' ustedes es difícil Que paren este misil Me tratan como Weezy No miren los piercing Si quiero comprar tu puta Pero el leasing Si Y si se ponen cuatro Yo le doy el paquete Quete Mo Vete Vete Suajete Quete 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 La gente Quete Qua Hater Hater Quete Quete Que llegó mi momento Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia Esto es returrón Pasan los años Pero siempre estoy Invicto a los Floyd Si estos giles no le meten Yo hago tickets desde los 17 Eduquense pa' que respeten La familia al día Las cuentas al día Y todo lo que fronteo Llevaro y mami Las turracas en los billboards Las turracas en mi cama Todos locos los panes Los que mueven la rama El novio está celoso Toda la noche la llama Y ella que le contesta Mientras que me lo mama Estoy juntando pa'l corbete Pero sin saco y corbata Yo hago plata Tengo data De que le guste a tu gata Con mis fotos Ya se mata Una sata Se desata Cuando fuma De la planta Y se arreba Yeah, yeah, yeah Pa' de prima Si, baby Don Belagro Ya tú sabes, baby Ala Ey, ocaso Don Belagro Igual a la grama Puta, baby Dao A mí no me mata Soy el matatán A mí no me mata Soy el matatán A mí no me mata Soy el matatán Yo 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 soy el matatán